hola amigos muy 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 buenas tardes días o noches en el lugar donde usted se encuentre bueno este es un vídeo extra y especial para decirles que el día de hoy precisamente el 11 de noviembre pues youtube ha caído y como así que youtube ha caído si aquí usted puede entrar a buscar hacer las diferentes búsquedas y demás dentro de el canal verdad pero dentro de youtube perdón pero igual youtube primero que todo está súper lento súper súper lento pueden darse cuenta ok pero cuando yo voy a entrar a un vídeo en específico suponiendo que vamos a entrar a un vídeo vamos a buscar un vídeo mío para no tener problemas después que es que entró un vídeo que no era un vídeo mío normal vamos a buscar acá uno de los canales y vamos a entrar a un vídeo y se van a dar cuenta cuando les digo que youtube está totalmente caído porque es que lo estoy diciendo precisamente porque es que lo estoy diciendo precisamente y aquí vamos a ver cómo lograr fácil acá a ver lo más reciente vamos a darle clic acá dice que tres visitas wow y se van a poder dar cuenta que si puede uno buscar puede hacer la búsqueda y demás pero al momento de mandar la reproducción pues lo que sale es precisamente esto vamos a esperar darle clic aquí en play se produjo un error inténtalo de nuevo más tarde idea de reproducción más información más información vamos a darle clic en más información a ver qué nos dice esto casi nunca pasa han reportado que en asia que en los eeuu que en australia también ha caído youtube en diferentes partes de el mundo youtube no está funcionando le doy aquí más información y en realidad aparece este cuadro de diálogo que nos va a decir algo pero se queda ahí cargando se demora muchísimo muchísimo en cargar la plataforma como podrán saber esto es un vídeo pre grabado y para todas las personas que estamos trabajando con youtube pues me parece algo que está ocurriendo pues definitivamente súper grave esto ocurrió hace aproximadamente 10 minutos hace aproximadamente 10 minutos y voy a leer algunos comentarios de algunos suscriptores que han escrito acerca de este tema ok lo primero que enviaron fue alguien le ocurrió esto creo que se cayó youtube si se cayó también a mí también estas personas están en méxico en méxico yo estaba viendo un vídeo y me salió eso y bueno no le da más más información y no le da absolutamente nada hay alguien que dijo que hay conspiraciones que será reemplazado por facebook y bueno no se está en mantenimiento ya salió ya salió en una historia bueno dicen que está mantenida bueno no es cierto pero aún así vamos a tweets es más fácil crecer ahí dicen algunos amigos no puede ser tan ustedes se creen que por una caída de un sitio tan grande como youtube se va a morir les escribí yo eso fue lo que yo escribí bueno algún canal donde quise que lo hagan bueno listo tumbaron youtube no sean es una compañía con youtube no pasa más de un día tumbado ahora recomendables canales de tweets están diciendo algunas personas aquí de una comunidad que tengo yo en precisamente en whatsapp pero no se preocupen que esto no va a durar todo el tiempo esto serán algunos minutos o algunas horas y muy seguramente youtube va a salir nuevamente avante de esta situación vamos a ver qué dicen en twitter vamos a ver qué dicen en twitter acerca de youtube a ver qué están diciendo en esta plataforma acerca de youtube bueno igual sé que mi internet está lento pero mira es que inclusive si ustedes se dan cuenta el reproductor es totalmente diferente es un reproductor reproductor de una versión antigua bueno parece que iba a agarrar ya pareciera que va a agarrar ya el vídeo que ya parece que youtube está funcionando démosle unos minutos wow ya está funcionando youtube bueno qué bien qué bien qué bien qué bien no fueron sino unos cuantos minutos nos vemos en el próximo vídeo voy a compilar rapidito y a subir este vídeo chao en el lugar en que usted se encuentre mi nombre es javier y en él ahí y nobody ni yap no mal y u ahí ay